Lectura del primer libro de Samuel Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel Israel les salió al encuentro para el combate y acamparon en Ebenezer mientras los filisteos acampaban en Afec Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel y se entabló un duro combate Israel cayó derrotado delante de los filisteos y unos cuatro mil hombres fueron muertos en el frente de batalla en campo abierto cuando el pueblo regresó al campamento los ancianos de Israel dijeron ¿Por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar a Siló el arca de la alianza del Señor que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos El pueblo envió unos hombres a Siló y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron ¿Qué significa esa estrendosa ovación en el campamento de los hebreos? Al saber que el arca del Señor había llegado al campamento los filisteos sintieron temor porque decían Un Dios ha llegado al campamento Y exclamaron Hay de nosotros porque nada de esto había sucedido antes Hay de nosotros ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto Tengan valor y sean hombres Filisteos Para no ser esclavizados por los hebreos Como ellos lo fueron por ustedes Sean hombres y luchen Los filisteos libraron batalla Israel fue derrotado y cada uno huyó a sus campamentos La derrota fue muy grande Y cayeron entre los israelitas treinta mil hombres de a pie El arca del Señor fue capturado Y murieron Jofni y Pinhad, los hijos de Li Palabra de Dios Líbranos Señor por tu misericordia Líbranos Señor por tu misericordia Ahora Señor nos rechazaste y humillaste Dejaste de salir con nuestro ejército Nos hiciste retroceder ante el enemigo Y nuestros adversarios nos saquearon Líbranos Señor por tu misericordia Nos expusiste a la burla de nuestros vecinos A la risa y al escarnio de los que nos rodean Hiciste proverbial nuestra desgracia Y los pueblos nos hacen gestos de sarcasmo Líbranos Señor por tu misericordia Despierta Señor porque duermes Levántate no nos rechaces para siempre ¿Por qué ocultas tu rostro y te olvidas de nuestra desgracia y opresión? Líbranos Señor por tu misericordia Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Marco Gloria a ti Señor Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda Y cayendo de rodillas le dijo Si quieres puedes purificarme Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó diciendo Lo quiero Queda purificado Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado Jesús lo despidió Advirtiéndole severamente No le digas nada a nadie Pero ve a presentarte al sacerdote Y entrega por tu purificación La ofrenda que ordenó Moisés Para que le sirva de testimonio Sin embargo Apenas se fue empezó a proclamarlo a todo el mundo Divulgando lo sucedido De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad Sino que debía quedarse afuera En lugares desiertos Y acudían a Él De todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los invito a sentarse Cualquiera Cualquiera piensa Que la primera lectura El Señor como que abandonó al pueblo Pero si nosotros vemos Buscan luego de la derrota al Señor No lo llevaron A su batalla Desde el inicio Sino que lo buscan Luego de la derrota Y uno se pone a pensar Muy bien sacan el arca ¿Por qué el arca no los protegió? Dios quiere protegerlo El problema es que ellos tomaron el arca De una forma supersticiosa Y recuerde que se estaban enfrentando A un pueblo supersticioso Estaban peleando Contra los filisteos Un pueblo que estaba lleno De supersticiones Y práctica Superticiosa Y ellos En vez de haber confiado Desde el inicio De la batalla En Dios Lo buscaron De forma supersticiosa En la segunda batalla Queridos hermanos Es por eso que Nosotros vemos Como en el evangelio Un leproso Aparece Y uno dice ¿Por qué Dios Permite que existan Estas enfermedades? Queridos hermanos Dios permite Todo Por la libertad Que nos ha dado No porque Él quiera Que el ser humano Sufra Dios quiere ayudarnos Ahora Cuando este mundo Con todos los daños Que ha causado Y produce estas enfermedades En nuestros cuerpos Y nosotros buscamos A Dios Ahí nos damos cuenta Que es lo que Dios quiere Verdaderamente A Dios le interesa Mi vida Y quiere sanarme Por eso es que Sana A ese hombre Leproso Y no solamente Lo sana Sino que le ordena Cumplir Con lo que pide La ley Y la fe Dios no se aparta Del orden Somos nosotros Que nos apartamos Del orden de Dios El mismo Jesucristo Cumple todo Todo lo que la fe Judía pedía Como presentarse Delante del sacerdote Para la purificación Porque había quedado sano Pero A nosotros Nos cuesta Por eso es que Lo buscamos Luego De que nos ha ido Mal en la vida Amén